cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oiga mi maestro ley martín continúo con las enseñanzas del libro memoria emocional 2020 prácticos consejos para vivir mejor física mental social y espiritualmente este libro es de mi maestro pero h morales entonces la enseñanza número 890 dice que la paz comienza en cada corazón y yo creo que uno si tiene que luchar mucho por conseguir la paz no aunque sea momentos de paz no porque la felicidad ese tema de es que yo estoy buscando la felicidad por lo menos para mire para mí la felicidad tiene una gran vinculación con la paz y con la tranquilidad entonces tal vez la idea podría ser qué es lo que a mí me da tranquilidad qué es lo que a usted le da tranquilidad y enfocarse en esa dirección sí porque de qué le sirve a uno llegar a conclusiones si no hace nada entonces qué le da usted tranquilidad entonces a mí que me da felicidad la tranquilidad pero la pregunta es y que me da tranquilidad yo creo por ejemplo que uno tiene que relacionarse más y estar más con su familia que en el fondo es lo único que uno tiene en la vida no los amigos quién sabe ahora hay amigos realmente excelentes amigos completamente desinteresados amigos transparentes amigos honestos amigos leales amigos solidarios pero a uno que le da tranquilidad entonces por ejemplo estar con la familia yo le preguntaba a mucha gente en mis seminarios a usted que le da tranquilidad pero por ejemplo hay una cosa que es como recurrente y que es permanente y es cuando las personas dicen mire a mí algo que me quita la tranquilidad es tener deudas entonces a usted que le da tranquilidad no tener deudas entonces hay que pagar las deudas y por ahí yo veo por internet permanentemente información en ese sentido y los grandes especialistas en ese tema plantean una pregunta qué será mejor invertir ahorrar o pagar las deudas qué será mejor invertir ahorrar o pagar las deudas y la inmensa mayoría coincide en que lo mejor es pagar las deudas pague las deudas es más una especialista en ese tema dijo una cosa que como todas las cosas contundentes que yo escucho en la vida y que vivo en mi vida se me quedan en la cabeza en la memoria en eso que llaman el disco duro en mi calvo disco duro ahí se quedó esa reflexión de esta persona quien dijo que ninguna inversión es más rentable que pagar las deudas es decir qué rentabilidad le puede dar a usted un CDT por ejemplo y compare esa rentabilidad con lo que usted está pagando de intereses por las deudas y a lo mejor llega a la conclusión de que lo que recibe por intereses de alguna inversión no supera los intereses que usted está pagando por las deudas entonces en este caso y en este sentido si es mejor pagar las deudas esta experta dice ninguna inversión es más rentable que pagar las deudas y pagar las deudas da una gran tranquilidad ahora vamos a repetir esta lección y es que hay deudas buenas y hay deudas malas por ejemplo si usted adquiere una deuda para comprar un activo que le va a rentar le va a producir utilidades se va a pagar solo va a dejar ganancia pues esa es una deuda buena una deuda mala cual sería irse de vacaciones y quedar debiendo 11 millones de pesos o 15 millones de pesos de unas vacaciones que duraron 14 días uno puede irse también para esas mismas vacaciones pero no tan lejos no hay que atravesar el charco para pasarla bien de pronto si está en Bogotá y se va para Melgar allá pasan unas deliciosas vacaciones yo me la paso en Melgar bueno me la pasaba cuando vivía en Bogotá pero pronto volveré a Melgar y bueno esas también son vacaciones allá por ejemplo en Cafam de Melgar usted encuentra de todo juegos de mesa, juego de billar, bolos, lagos, tortugas, pescados, patos, pavos juegos que son muy seguros piscinas que son muy limpias porque el agua corre todo el tiempo encuentra de todo vegetación, naturaleza, encuentra zoológico encuentra muchas cosas atractivos mitos y leyendas una cantidad de cosas entonces es bueno y es rico entonces hombre hágase una pregunta a mí que me quita la paz tal cosa entonces pongas a trabajar en eso hola porque si usted llega a una conclusión y no hace nada pues de nada le sirvió pensar ni le sirvió la conclusión de nada a mí yo me identifico mucho con esas personas que dicen si a mí algo me da tranquilidad es no tener deudas yo gracias a Dios no tengo y las que adquiero y las que adquiera es para comprar activos que se paguen solos y que produzcan rentabilidad de hecho en este momento proyecto unos activos que se paguen solos y que en rentabilidad que sigan dando entonces eso es lo que hay que hacer aprenda mucho sobre ese tema de ahorro manejo del dinero inteligencia financiera eso hay que aprenderlo eso hay que aprenderlo yo porque si no se pagan costos demasiado altos ochocientos noventa y uno solo hay paz donde hay amor eso decide el maestro Pedro H. Morales pero por ejemplo yo que no tengo amor y sin embargo trato de vivir en paz solo hay paz donde hay amor querido maestro yo no sé bueno yo leo la enseñanza porque es de mi maestro pero yo eso lo discutiría con él lo que pasa es que ya se murió mi maestro pero además el maestro cuando yo le decía mire maestro yo no estoy de acuerdo con eso decía cuál es su opinión Germán y yo le daba mi opinión y muchas veces decía tiene toda la razón hágalo por donde usted dice porque eso es lo que hay que hacer en la vida que es un estadista un estadista es una persona que escucha a todos los demás y después saca sus propias conclusiones y va para adelante eso es un estadista en un equipo de trabajo de 20 personas donde todas piensen igual sobran 19 con toda seguridad bueno 800 entonces vea yo no tengo amor pero sin embargo trato de vivir en paz o sea que yo no relaciono el amor con la paz o yo yo lo relaciono como con otras cosas como con la compañía la solidaridad el apoyo mutuo por eso es que yo quiero conseguir novia y yo creo que este año la voy a conseguir y si no la consigo yo ya definitivamente lo que quiero es una compañera de viaje para que nos vayamos a hacer videos para mi canal de youtube nos vamos para ciudades de colombia nos vamos para el exterior allá en el exterior voy a hacer seminarios de hablar en público voy a tener 20 invitados y voy a hacer como una especie de canje mejor dicho después les cuento cuál es el proyecto pero aquí el proyecto es un canal de turismo y nos vamos a viajar dentro y fuera de colombia oye eso está más bien planeado espere y verá después les cuento a todos los que me escuchan en el exterior y por allá nos veremos a mi amiga Hughes del Canadá por ejemplo un abrazote para ella que me escribe cada rato mis amigos de México los que me escriben de España de Valencia especialmente me escriben mucho entonces un abrazo para ellos solo hay paz donde hay amor piénselo usted yo no sé piénselo ahí está mándeme su opinión a través de mi whatsapp o de mi correo electrónico a ver usted qué opina yo no relaciono el amor con la paz de hecho hay amores que le quitan a uno la paz esas relaciones tóxicas que terminan quitándole la paz acabando con todo pero en una relación de esas lo mejor es arrancar de ahí coja su maleta y písese de ahí 892 la paz es el fruto de la justicia social yo en eso sí creo yo hay un amigo mío un periodista que se llama Jairo Pulgarín quien tiene una frase a mí me la dijo una sola vez y me la dio hace muchos años se me quedó entonces la frase de Pulgarín es mientras no haya pan para todos no habrá paz para nadie claro que para que haya pan para todos que todos trabajemos y nos consigamos el pan con el sudor de la frente que eso es lo que hay que hacer eso es lo que lo que ordena el creador estar pidiendo limosna tipos de 1.90 de 70 kilos llenos de salud pidiéndome limosna a mí no les doy nada nunca y usted no debería darles nada esas mujeres de 30 años de 32 años pidiendo limosna porque no están trabajando estos tipos porque no están trabajando con niños alquilados que se los echan al hombro para para pedir y pedir no eso no eso no hay derecho no hay derecho unos tipos de 32 años pidiéndole a viejitos de 80 pidiéndole limosna no perdóneme pero eso no es por ahí no hay derecho pero al que vende a esos y los que vende yo les sigo comprando a veces normalmente me muevo en mi carro o me muevo en mí o me muevo en Uber o me muevo en taxi yo me muevo en muchas cosas pero me muevo en Transmilenio o en mí sobre todo cuando tengo afán y al que se sube a vender algo yo le compro estoy haciendo en Cali lo mismo que hacía en Bogotá les compro de todo compro chocolatinas compro caimancitos para el pelo y eso que soy calvo entonces dicen pero para su hija y yo digo véndamelo de todas maneras yo no les cuento que no tengo hija pero ahí guardo los caimanes para de pronto los voy a coger es como para ponerles a la bolsa de la leche una vez abierta o para agarrar los papeles de algún algún uso les voy a dar y si no entonces me pongo a venderlos en un mío todo por el día de hoy maestro Leymar y mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com ya estamos enviando la memoria usb con más de mil cien de estos informes la despachamos a cualquier parte del país o del mundo es una memoria de treinta y dos gigas a quien quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo llevamos a escribir o lo escribimos completo sigue circulando de una manera espectacular mi libro número dieciocho habla en público para servir y no para lucirse excelente y mil gracias a todas las personas de muchos lugares del mundo que continúan viendo mi canal de youtube y se suscriben un abrazote y hay que darle click a la campanita para que les informen cada vez que subamos un video y mil gracias a todas las empresas que ya están patrocinando mi canal copetrol bavaria grandes cadenas de restaurantes del país y del mundo hay avisos de mcdonald's de bancos de empresas que venden gasolina de empresas que venden ropa de grandes cadenas están anunciando en mi canal a ellos muchísimas gracias un abrazote mi whatsapp 322 218 7567 desde cali la información la presentó germán díaz sosa quien si sabe como es la cosa la presentó